Yo, yo, Chavio King, baby Es amor, yo me apreté una monica chondo Ella siempre me vuelve la mente Con esas cosas, ella me baila Se acaricia y luego me dice, bye No sé por qué se va Si yo la quisiera tener, se quita de mí Pero ella se va, ella se va No me deja escapar Me beso tan fuerte que siento Es una fiera, ella Unita pero sin dieta Se perfuma la coqueta Todas las fotos de lista me comenta La quiero completa, pero Dice nada serio, me juego al misterio Pero soy más sincero, no quiero Pero me cerro, la neta Ella sí me pegó, pero ni pedo Así loco, yo soy loco por ella Y el liso lo pasa en la botella Es amor, retame, pero yo me pone cajón Cuando ella se me vuelve la mente Con sus poses Ella me baila, se acaricia y luego me dice, bye No sé por qué se va Si yo la quisiera tener, cerquita de mí Pero ella se va, ella se va No me deja escapar Me pesa tan fuerte que siento que es una fiera Ya Buscas en días de fiera y de fiesta Es que hay mucho bailo, que es que hay mucho rifo Claro, mija, sin llamarme los ricos Justos colores, me lo sé No los investigué Ella misma poco a poco le platiqué Le saqué la plástica Y de pronto cambiamos de rítmica Dice que estoy güey, pero ella se dice que es química Esta monstruita me prende y me pone cajón Ella siempre me vuelve la mente Con sus poses Ella me baila, se acaricia y luego me dice, bye No sé por qué se va Si yo la quisiera tener, cerquita de mí Pero, ja Ella se va, ella se va No me ve, no me deja escapar Me pesa tan fuerte que siento que es una fiera Ella ya, ella, 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 Gracias por ver el video.